¿Qué se siente salir campeón con esta camiseta? Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? No, es algo hermoso, creo que es algo que todo jugador sueña en salto y salir campeón con el club, de cual soy hincha, es lo más lindo que hay. Campeonato difícil, duro. Sí, campeonato difícil, largo, más que nada. Pero bueno, lo coronamos de la mejor manera y un saludo a todos que salimos campeones. Sí, seguro. Aparte, venían con la espina de que el año pasado no iban a poder ser campeones. Encima hicieron una mala campaña en el Argentino B. Y bueno, como se planeó, el regional no nos salió como queríamos. Pero bueno, sabíamos que el torneo local nos teníamos que hacer fuerte. Teníamos la final asegurada. Creo que hicimos un gran torneo. Y bueno, ya te digo, el año pasado fue una espina y este año nos sacamos encima. Apareció un todavía de Aguilar Distinto sobre el final del campeonato. Apareciste con todas las luces. Realmente jugaste un gran campeonato. Bueno, gracias. Creo que personalmente me sentí muy bien. Te repito, tuve muchos minutos en el federal, como en el local. Y gracias a Dios me salieron las cosas bien, pero en el grupo mejor, más que nada mejor. Todos me dijeron que te ibas a hablar, pero te hicimos hablar. Bueno, son así ellos, pero bueno, está bien. Gracias. Gracias a todos. Un saludo a todos. ¿Feliz? Sí, sí, la verdad que sí. Muy contento porque fue muy duro todo el año. Y bueno, festejar con la gente de Defensores que está contenta también, me pone contento. Largo el campeonato, me dijeron todos los jugadores. Sí, sí, la verdad que es muy largo. Se hizo difícil el año. La verdad que lo sufrimos en algún momento, pero bueno, la verdad que terminó bien y el esfuerzo valió la pena. ¿Hay felicidad de Testa para cuánto tiempo más? No, no creo que no, no sé, no tengo que pensar todavía, pero no sé si hay más felicidad de Testa, pero bueno, la verdad que no me puse a pensarlo todavía. Pero la vuelta de Espontón no te motiva. Sí, sí, la verdad que motiva a todo el club, no solo a los jugadores, motiva a los dirigentes, a la gente, al hincha de la vuelta de Claudio, que es muy importante en la historia de Defensores y bueno, que es un técnico muy importante en el fútbol argentino también en el último tiempo, así que, la verdad que sí motiva, pero bueno, hay que ver en qué lugar me encuentro el año que viene en el club. ¿El año tuyo? No, el año mío, la verdad que fue malísimo, había terminado bien el año pasado después de la lesión, arranqué el año con otra lesión, me costó mucho poder volver, cuando me empecé a poner bien, se terminó el campeonato, así que, fue la mayoría del año fue feo, pero bueno, la verdad que valió la pena, porque haber salido campeón y terminado el año de la mejor manera, valió la pena. Un festejo distinto con la gente del loro en la calle. Sí, sí, ya lo habíamos hecho alguna vez, la verdad que a mí me gusta porque es el barrio central, el que está de fiesta, porque son todos vecinos, toda la gente de acá con la mejor predisposición y bueno, es algo bueno para el barrio. Gracias, Félix. No, gracias a ustedes. Un campeonato más, van y ¿cuántos van? Van mucho, van mucho, pero bueno, fue especial este porque fue un año muy duro, muy largo y bueno, por suerte lo terminamos coronando. La verdad, porque aparte, le había quedado la amargura el año pasado. Sí, nos había quedado la espina el año pasado y bueno, que arrancaba el año, en febrero del 2023, sabíamos que lo único que nos servía, que nos iba a dejar conforme, era salir campeón y bueno, por suerte lo logramos. Encima, ¿se hizo un mal campeonato federal B? No, costó el federal, lo tuvimos entre medio y fue, ahí fue medio que se nos complicó el local también y, o sea, nos quedó la espina también por eso. Por eso también lo festejamos mucho porque, bueno, nos sacamos la espina por dos cosas. Y hoy un festejo especial con la gente en la calle, con... Sí, hoy la verdad que va a estar re lindo, bueno, espero que venga mucha gente y bueno, sí, a festejar con los compañeros y con toda la gente de defensores. ¿Vos querés que va a hablar, Aguilar? Sí, va a hablar. A la vez. Contame la sensación del campeonato. No, la verdad que una alegría inmensa porque fue un año muy largo, muy duro, pudimos ganar en la apertura y después la segunda rueda como que se nos juntó con el regional y bueno, la regalamos un poco. Después perdimos la final de la liguilla con compañía y bueno, la verdad que en los partidos importantes, por ejemplo, la final con Sport, sacó a relucir el grupo que tenemos y bueno, pudimos coronar. Durísimo, según me dijeron todos. Sí, la verdad que sobre todo un año muy largo, la verdad que empezamos en enero, fin de enero y terminamos casi en enero de este año. La verdad que es muy largo el año, así que por eso tiene un sabor especial también el campeonato. ¿Cómo fue el año de Alan González? La verdad que fue un año de menor a mayor, empecé por ahí con un rendimiento regular y bueno, después fui subiendo y bueno, lamentablemente me tocó los últimos partidos en las finales, perdérmela por la lesión, pero bueno, terminé bien y bueno, por suerte el grupo lo pudo coronar, así que todo se justifica. Qué bronca, ¿no? Sí, un poco de bronca por perderme los partidos importantes, pero bueno, confiaba en el grupo, en mis compañeros y terminamos festejando, eso es lo importante. Gracias. Gracias a todos.